Muy buenos días a todos. Hoy he decidido hablaros desde este lugar tan agradable, aunque hace cuatro grados de temperatura, es enero del 2023. Y quería deciros unas palabras hoy sobre un tema que me parece muy interesante. Dios y la verdad. Porque en la semana pasada medité bastante sobre cómo a veces nuestra relación con Dios puede estar un poquito deformada, porque debe basarse en la verdad. Y a veces hay puntos en los que esa verdad puede estar un poco doblada, oscurecida, deformada, contaminada. En la mayor parte de los casos, por supuesto, la relación es auténtica. Los defectos no anulan nuestro amor a Dios, nuestra relación buena con Dios, nuestra petición de perdón. Pero hay que ser conscientes. La relación con Dios se basa en la verdad. Siempre hablamos de Dios y el amor, pero también es necesario hacernos conscientes de esto. Antes de esta charla he estado leyendo una web que se llama Explore God y me ha dado para el comienzo de la charla una serie de ideas para iniciar un esquema esencial para iniciar un esquema esencial de cómo empezar esta charla. El desarrollo ya es mío, pero el esquema esencial, al principio voy a seguir el que muy bien ofrece esa web, porque en el fondo todos los que creemos en Jesucristo pensamos lo mismo. Todos los que creemos en Jesucristo creemos en aquel que es la verdad y uno de los frutos que viene de la relación con Jesús es profundizar en esa verdad. Seamos católicos, evangélicos, luteranos, anglicanos, etc. Como muy bien los autores de esa web explicaban, la sociedad en la que estamos hoy tiene una idea mala de la verdad. Acaban pensando muchos de los que viven en este momento del siglo XXI, que la verdad es lo que funciona. Tienen una idea pragmática de la verdad. En el fondo en esto subyace la idea de que la verdad en realidad no importa. La verdad es lo que tú haces que sea verdad. Incluso también, al mismo tiempo que se defiende esto, se dice, la verdad es lo que nos dice la ciencia. Y entonces salen científicos en programas de televisión que se ponen a hablar de si existe o no Dios, ellos juzgan los milagros, ellos juzgan si Jesús era un mero hombre. Siempre se dice, la historia es una ciencia, por lo tanto vamos a decirles lo que era la iglesia en el siglo I. En el momento en que alguien dice, soy científico, ya considera que puede hablar de todos los temas de la teología. Y además siempre dice, la ciencia dice, para hablar de cuestiones teológicas. En todo esto también se percibe una idea de que la verdad es como una tiranía y que debemos rechazarla, que debemos resistirla. Se ve la verdad como una opresión. Y lo hemos escuchado infinidad de veces, el dogma frente a la libertad. Cuando el dogma, es decir, aquellas verdades absolutas, sin ninguna duda, en las que se basa nuestra fe, pues en realidad son un regalo de Dios. Porque Dios nos ha dicho la verdad. Hay una persona que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre por mí. Juan 1, 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y del Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad o de la verdad es una expresión que se repite varias veces en los Evangelios. En toda la Biblia, en toda la Biblia, la verdad nos hace libres. Siempre me parece tan bonito cuando en las misas el diácono lleva el libro, el evangeliario, el libro que contiene los Evangelios, lo lleva como una cosa preciosa, como un tesoro en sus manos. Y lo coloca sobre el altar. Sobre el altar no se coloca cualquier cosa. El evangeliario se coloca sobre el centro del altar. Y se inciensa. Y cuando el sacerdote lo ha leído, lo besa. Y antes de proclamarlo, se hace una inclinación profunda ante el altar y dice Munda cormeune a clavia mea, limpia mis corazón y mis labios para que diñe vale a tensa, para que tu Evangelio lo pueda anunciar dignamente. Oramos una breve oración antes de que nuestros labios indignos proclamen esas palabras sagradas. Nuestra relación con Dios está basada en la verdad. Un cristiano podría tener elementos de no verdad mezclados con la fe. procedentes procedentes de su vida anterior, procedentes de contaminaciones posteriores. Alguien cree en Jesús, ama a Dios, pero ve un documental en la televisión, ve un debate y de pronto incorpora elementos que que van contra la verdad. Como medité mucho la semana pasada, incluso la relación con el perdón de Dios puede estar deformada. Puedo pedir perdón a Dios, pero puedo hacerlo de un modo que no esté del todo basado en la verdad. porque en el fondo pienso que aquello de lo que le pido perdón no es del todo pecado, porque pienso que Él está obligado a perdonarme, esté yo arrepentido o no, etc. En la iglesia hay gente dedicada a dar pan al pobre o a proveer una casa al que no tiene casa. En esta misma ciudad sé de varios sacerdotes que se dedican a eso y dan casa con dormitorios comunes, comedores comunes, aquellos que lo necesitan. pero también hay personas dedicadas a sondear la verdad, dedicadas a la teología. Ellos profundizan en la verdad porque es verdad, no es una cuestión pragmática conocer la verdad sobre Dios, sobre las escrituras, sobre la iglesia. Pueden escribir obras muy profundas, a veces complicadas, pero los obispos las leerán o las leerán sacerdotes dedicados a la enseñanza que después llegan a obispos y las transmiten a los presbíteros en sus charlas, en el modo en que escogen a alguien que va a hablar a sus sacerdotes y después esos sacerdotes lo transmiten a los fieles. También cualquier sacerdote y cualquier laico puede tomar un libro de estos grandes autores, leerlo, meditarlo, de manera que la obra, el trabajo de esos grandes, grandes teólogos, va atravesando la iglesia, va penetrando capilarmente la iglesia. Un hombre se dedica a la verdad en un rincón del mundo dedicado a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, a preguntarse las cuestiones acerca de los dogmas y su obra. Después beneficiará a unos misioneros que están en unas islas de la Polinesia, a un laico casado que a lo mejor tiene una empresa de neumáticos, pero que lee teología. la verdad gracias a los maestros. Pablo en la carta a los corintios, la primera, hace una una relación de distintas funciones de la iglesia. Unos son apóstoles, otros son evangelistas, se refería a los que anunciaban el evangelio y hay una categoría que es los maestros, que no necesariamente tienen que gobernar, que mandar. No. Lo sabía entonces. Tenemos las obras de San Justino, tenemos obras muy buenas de Tartuliano, de Orígenes. Tenemos las obras de los maestros de los primeros siglos del cristianismo, afortunadamente. Otras habrán perdido, pero muchas han quedado. y esa verdad no se produce por parte de esos maestros de la nada. Tenemos la palabra de Dios y tenemos lo que han dicho nuestros hermanos de la palabra de Dios desde el siglo I. Tenemos la dida G, tenemos la carta de Clemente, desde el siglo I. No es una creación de la nada. Es una escucha de la palabra y de la escucha de los hermanos que han escuchado la palabra. y la verdad va penetrando en la iglesia porque de hecho hay creyentes en Jesús a veces sin culpa que han equivocado la verdad. no debemos verlos como malos que también ha habido casos en que hay una relación entre soberbia y verdad para mal. claro pero en otros casos hay una persona que sinceramente se pregunta las cosas y se puede equivocar y por eso leyendo los mismos textos bíblicos unos han acabado siendo amish viviendo en granjas y rechazando hasta una cremallera y otros han sido calvinistas y otros han sido puritanos que han colonizado los territorios de Nueva Inglaterra y os aseguro que entre estos grupos y otros había grandes diferencias los textos bíblicos eran los mismos pero podemos equivocarnos incluso de buena fe ahora mismo hay un sínodo en Alemania que se está planteando una serie de cuestiones que realmente cambian la vida de los creyentes según las respondas de una manera o de otra cuestiones acerca del divorcio cuestiones acerca de la homosexualidad sacerdocio femenino etcétera todo debe resolverse según la verdad no según los sentimientos afortunadamente tenemos la palabra de Dios que es luz que es guía y la palabra de Dios nos enseña cómo buscar la verdad siendo ella misma verdad la palabra de Dios es la verdad lo que pasa es que tenemos que aplicarla aquí y ahora la palabra de Dios nos dice la verdad y normalmente la gente no hierra pero siempre va a haber un pequeño número de personas que hierra leyendo la palabra de Dios y su hierro puede confundir a otros puede expandirse debemos resolver las cuestiones desde la idea de lo poco que somos y de que necesitamos la ayuda de Dios que tenemos que leer la palabra y orar que tenemos que escuchar a los hermanos que tenemos que escuchar a los maestros aquellos que de parte de Dios claramente se ve que han recibido esa función tenemos que escuchar a los santos aquellas personas tan cercanas a Dios tan llenas del espíritu de verdad que no cabe ninguna duda sus palabras proceden de Dios es verdad que la palabra de Dios es palabra salida de la boca de Dios pero es que hay santos que también están llenos del espíritu de verdad y cuando todos los hermanos se reúnen para humildemente buscar la verdad yo estaré en medio de ellos cuando dos o más se reúnan en mi nombre yo estaré en medio de ellos la cuestión del sínodo de Alemania no debe excitar en nosotros pensamientos contra la caridad pensamientos de juicio estamos a la búsqueda de la verdad pero tenemos los dogmas estamos a la búsqueda de la verdad pero tenemos un texto en el que Dios ha hablado Dios ya ha hablado y Dios nos sigue hablando lo importante sea una iglesia nacional como Alemania que ahora está en ese proceso de reflexión sobre grandes cuestiones morales o sea mi persona yo lo importante es que sea consciente de que es necesario caminar en humildad me puedo equivocar ¿cómo evitar eso? la oración la sincera escucha de los demás aún así puedo equivocarme con oración y con escucha pero no hay otro medio no hay otro medio Dios aquí estoy ¿cuál es tu voluntad? ¿cuál es tu voluntad? habla que tu siervo escucha yo no quiero hacer lo que me apetece yo quiero hacer lo que tú quieres yo quiero hacer con toda fidelidad con toda exactitud lo que tú quieres para el alma sencilla y buena eso es fácil para el alma entrampada en los lazos de la sensualidad ya no digamos nada si además hay codicia ambición etcétera no es tan fácil porque la sabiduría habita en almas puras hay por lo tanto una relación entre verdad y moral no es cree y haz lo que quieras hay una relación entre ese encuentro con la verdad y lo que la verdad me pide que haga por lo tanto nos guste o no nos guste en aspectos como el matrimonio la sexualidad y otros temas hay una relación hay una relación se plantea siempre como libertad no hay que ser libres no si la libertad la tenemos la cuestión es cuál es la verdad qué es lo que quiere Dios por supuesto que desde la cruz de Cristo desde su sacrificio desde su vida que fue una vida de ascetismo de ayuno de oración de vida pobre él es el camino él es el camino muchas personas ciertamente han reducido el cristianismo a sentimientos sentimientos muchas personas eso es indudable viven el cristianismo para este mundo me siento bien me siento en paz se ha perdido en algunos la gran verdad de que lo que importa es la Jerusalén celeste de que lo que importa es la visión de Dios estar con Dios amarle estando con él en el cielo hay una visión terrena de la iglesia una visión terrena a través de la cual se puede leer el Evangelio Señor yo te pido que me purifiques yo te pido yo te pido Señor que lentamente gradualmente porque soy polvo y nada me vaya introduciendo como discípulo en esa escuela de verdad que me vaya transformando yo te pido Señor que aquellas cosas que aquellas cosas que son bloqueos obstáculos en mí mismo y que no me doy cuenta Señor no me doy cuenta las vayas deshaciendo con tu gracia con tu luz como el hielo que con los rayos del sol se van deshaciendo poco a poco te pido ser dócil te pido escucharte cuántas veces me hablas a través de los hermanos cuántas veces me hablas a través de la iglesia Dios ha hablado a través de la iglesia y sigue hablando la verdad de quien a vosotros oye a mí me oye quien a vosotros oye a mí me oye me hablas a través de la naturaleza también de un bosque es una predicación tan serena tan bella y esa misma armonía que hay en un bosque con su musgo sus árboles helechos pájaros que cantan pequeños insectos que revolotean a veces entre los haces de luz que pasan por los árboles y son preciosos cada insecto cerca de aquí tengo unos bosques que son una maravilla hago muy mal en no pasear más y eso que me los conozco ya como la palma de la mano pero debería pasear más haciendo oración porque el bosque me predica tú Señor me predicas a través de tu obra esa armonía debo trasladarla a la iglesia la iglesia como armonía la palabra de Dios ya no como predicación a través de los bosques un arroyuelo un pájaro sino directamente con palabras el Dios que creo todas esas cosas me habla me habla sé que me están escuchando cosa que me alegra muchísimo evangélicos nunca pensé que que mis pobres palabras las escucharían un cierto número de evangélicos debemos buscar la verdad entre nosotros en el amor y aunque no coincidamos en todo yo escucho vuestras palabras de los que predican de vuestros maestros porque leo obras de grandes teólogos y veo la verdad que sale de sus bocas porque beben de la verdad y eso me lleva a glorificar a Dios me lleva a mejorarme a cambiar me lleva a entender que aunque tengamos diferencias por esto porque con buena voluntad podemos equivocarnos en aspectos pero la verdad esencial es Dios ese Dios que ha venido al mundo tomando carne Jesucristo y nos ha revelado que Dios es trino y en tantísimas cosas estamos de acuerdo en la iglesia es donde no estamos tan de acuerdo pero todo lo demás sí yo me beneficio de vosotros vosotros os podéis beneficiar también de los hermanos católicos debe haber armonía debe haber amor la verdad se transforma en amor la verdad lleva al amor cuando veo a alguien enfadado a alguien agrio no 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 debemos debemos amar la verdad y amar a los que están en la verdad esencial sí hay aspectos en los que la verdad no nos ha penetrado al cien por cien pero en todos yo tengo deformaciones yo puedo usar a Dios abusar de Dios tener una relación que no en todo es adecuada yo soy indigno pero es que encima en la en mi acercamiento a Dios sigue habiendo obstáculos que yo mismo no soy consciente de que debo derribarlos y Dios quiere cambiarme pero somos pobres criaturas que nos equivocamos si al menos fuera error inculpable pero muchas veces es una mezcla de errores inculpables y de errores que tienen que ver con lo que queda en nosotros de soberbia de tozudez de sensualidad de querernos que somos más de lo que somos de decisiones que nos llevan a no escuchar a Dios hemos en este canal tantas veces he dicho escuchemos la palabra de Dios escuchemos la palabra de Dios pero es que muchas veces estamos cerrados en determinados aspectos y no nos damos cuenta no estamos al 100% abiertos pero no nos damos cuenta en otros momentos hay cosas que no hacemos bien y que sabemos que tienen una implicación en nuestra relación con Dios pero decimos más adelante damos la espalda a esa cuestión y ciertamente tiene ramificaciones tiene ramificaciones pasa un perro por aquí cerca no sé si lo escucháis que está ladrando bueno yo creo que ya he dicho todo lo esencial que tenía que decir ha sido una charla un poco selvática con muchas ideas en torno a Dios y la verdad pero lo que nos tranquiliza a nosotros es también la iglesia no es solo Dios y yo yo y Dios Dios y yo no la iglesia la escucha de los hermanos la escucha de los maestros seguir a los pastores que le ha puesto eso también da una gran tranquilidad perdón una total tranquilidad en el caso de un católico porque yo yo sé que me puedo equivocar del todo pero tengo la confianza de que todos los seguidores de Cristo en la santa iglesia no pueden equivocarse cuando dicen esto es así las puertas del infierno no prevalecerán y eso se aplica a la iglesia pero igualmente debemos aplicarlo a la verdad a la verdad creemos en una verdad que es indestructible pero no por mí que yo sé que me puedo equivocar y deformar en la escucha pero la iglesia si no fuera por la iglesia sí que qué paz me daría ese versículo de Jesús sí la verdad puede existir en sí misma pero yo puedo errar totalmente las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella es lo que me da tranquilidad es que yo me puedo equivocar pero en la confianza en la iglesia no no me puedo equivocar en mi interpretación de la biblia bueno aquí estoy expresando la doctrina católica perdonad los que no tengáis mis creencias pero yo me puedo equivocar en la lectura de la biblia pero no en la escucha de la santa iglesia la biblia en sí es perfecta el problema es cómo la entiendo yo en cualquier caso porque no quería decir estas palabras para dividir ni para ni mucho menos para reprochar en cualquier caso lo que está claro es lo poca cosa que somos que tenemos que tratar a todos los demás con respeto que tenemos que ser humildes desde la humildad sí que hay una escucha de Dios que cada vez va siendo mejor una escucha de Dios que nos va transformando la humildad eso sí no llega muy cargado de sacos sobre la espalda sacos intelectuales de prejuicios pero desde la humildad Dios te va diciendo saca eso quita eso has de cambiar esto limpia esto y nos va transformando y vamos haciendo es escuchar lo dice Jesús aquel que escucha la palabra y no la pone por obra es una escucha que pone por obra y al poner por obra nos transforma es verdad que con la gracia pero también la gracia se traduce en obras qué relación tan maravillosa entre verdad la gracia las obras un proceso tocan las campanas de la catedral me tengo que marchar ya hoy como con mis tíos es el día de la epifanía epifanein en griego manifestación hoy cuando se manifestó Jesucristo a los venidos de oriente los magos os tengo que dejar espero que mis palabras os hayan servido de algo espero que el sínodo de Alemania el Espíritu Santo ayude a todos los que buscan la voluntad de Dios a todos los que me escuchéis que no sois católicos que nos amemos que nos queramos que entendamos lo grande que es ser cristiano que entendamos lo maravilloso que es escuchar la palabra no me creo infalible para nada para nada ni ejemplo de nada solo soy un pobre una pobre alma que escucha a Dios Dios dice unas cuantas cosas por si os sirven y como veo que que viene gente a escucharme como pajaritos que se posan aquí yo ahora que estoy sentado en un banco en un parque me encantan los ancianos que dan de comer a las palomas si yo me jubilara ese sería mi deporte favorito de verdad como me gusta ver como dan de comer a las palomas pues en el fondo he hecho un poco lo mismo el típico viejecito que echa unas migas de pan nutritivo verdadero que os diría yo porque quizás alguno ya ha hablado cosas muy católicas que os diría a los que me escuchéis evangélicos yo os diría la humildad la humildad y la caridad siempre es buena con hermanos de vuestra misma congregación y con los que estemos en la iglesia católica u otra la verdad no requiere de enfados de furia de ir contra la caridad amad 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 los primeros que tenemos que cambiarnos somos nosotros mismos bien y en la medida en que nos cambiemos escucharemos mejor en la medida en que nuestros ojos y oídos sean más puros escucharemos mejor en la medida en que nos esforcemos por cumplir más lo que nos dijo nuestro Redentor seremos mejores discípulos hasta pronto a todos de los primeros las sus Gracias por ver el video.